Monerada Central Aroma, La Huachaca, gestión 2019, volviendo a nuestros orígenes, por siempre y para siempre. Filomeno Mamani Gutiérrez, Sofía Quispe Matías de Mamani, con fe y emoción, a la Virgen de Asunta. Invitan a la misa de salud, a realizarse el día sábado, 25 de mayo, ahora, 9 y 30 de la mañana. En la iglesia de nuestro amado pueblo de La Huachaca. Posteriormente, realizaremos el recorrido tradicional, grupo al punto de encuentro, de la zona Central Aroma. Al compás de nuestras poderosas bandas, Espectacular Bolivia. Internacional Unión Pagador de Oruro. Internacional Unión Pagador de Oruro. Fraternidad Morenada, Santiago de Popol y Pepeco, Fraternidad Morenada, Calabaca Central Aroma, Fraternidad Morenada, La Huachaca, Fraternidad Morenada, Central Aroma Chipuli, Fraternidad Morenada, Cañirí, Fraternidad Morenada, Central Humana, Fraternidad Morenada, Goyal Norte, y diferentes fraternidades sindicadas de todos los departamentos de Bolivia, en la recepción social, contaremos con el despertó de nuestros artistas internacionales, para todo el mundo, los dos, Rony, los, Rony. Isabel, tú no supiste amarme, Soledad, Soledad, no me envuelvas por favor, deja aunque llores sangre, yo te olvidaré, amame, un poquito amame, amame. Fraternidad Morenada, siempre Y otra vez me has destrozado No, no, no más traición Amar, 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 amar a dos Amar, amar, amar a dos Y eso que voy a hacer Sin tu amor moriré Es tan triste mi vida Que vuelve pronto mi amor Teneré a mi hija linda Para ser muy feliz con mi familia El exclusivo de este suple Generación juvenil Quien va a llorar por un marrón Tomando una cervecita Quien va a suple por un marrón Tomando una cervecita Por este medio Hacemos presente la invitación A todas nuestras amistades y familiares Agradeciéndoles de antemano Su gentil presencia